Yo no puedo olvidar a este amor que yo tanto amé Románticamente, amor, escucha mi canción Los inagotables, y este es el amor ¡Uuuh! ¡Acai! ¡Vamos a bailar viejito! ¡Marisol Simón y Augusto Bernardillo! No, no puedo olvidar a ese amor que yo tanto amé Siempre con su amor Y ahora su amor está matando el corazón ¡No es amor! Tu amor no está matando el corazón No puedo olvidar a aquella traición Yo que me pidías en darme tu amor Pues ahora yo encontré mi verdadero amor No, no está matando el corazón No puedo olvidar a aquella traición Yo que me pidías en darme tu amor Pues ahora yo encontré mi verdadero amor Oye tú, mi chica bonita Siente mi ritmo caliente Este ritmo diferente Somos los jinetes, jinetes es el amor ¡Ey, ey, ey! ¡Dimibles! Amor, tú sabes cuánto yo te amado Un día la pagarás Ya lo verás Como verás Amor mío No, no puedo olvidar a ese amor que yo tanto amé Siempre, siempre con su amor Y ahora su amor me está matando el corazón Eso no es amor Tu amor me está matando el corazón No puedo olvidar a aquella traición Que me pidías en darme tu amor Pues ahora yo encontré mi verdadero amor Tu amor me está matando el corazón No puedo olvidar a aquella traición Que me pidías en darme tu amor Pues ahora yo encontré mi verdadero amor Y nos vamos al sur de tiro Alex Tome Cicerino A tu, a tu, a tu vida Yo la mía Con los jinetes Así somos Los jinetes Y el amor ¡A tu, a 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 tu, a